¡Oh! ¡Ya! ¡Van a saltar peñando! ¡Van a saltar peñando! ¡Van a saltar peñando! ¡Yay! ¡Donde voy! ¡A gaan, a gaan, a gaan! ¡Suscríbete! ¡Si, si! ¡Giackle Poquito! ¡No saltan el bote! ¡Ale, coca! ¡Ale! ¡La víbora del bote! ¡Van a saltar peñando! ¡Van a saltar peñando! ¡Van a saltar peñando! ¡Suelto, salto, salto! ¡Suelto, 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 salto!